Cómo suena esto, ¿no? Siempre digo que, por ejemplo, el disco Máquina de Sangre de los Piojos, allá de 2003, arranca con Fantasma. Y siempre que lo presento digo, si un disco arranca con una canción así tan potente, es porque se viene algo muy bueno. Lo mismo pasa con este Irrealidad Virtual de Astillas del Mimo Palo. Arranca con este temazo. Ahora, si el segundo tema es un tema lento, no creo que sea así, pero bueno. Y encima tiene un invitado en el primer tema, y habla de Angus Young. No, está buenísimo, está buenísimo. Estamos con Alexi, baterista de Astillas del Mimo Palo. ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien por ahí? Hola, Martín, ¿cómo andas? Tanto tiempo. Qué gusto verte, porque estamos informados y escucharte. ¿Qué presentación hiciste? ¿Qué presentación? Ojalá seamos los futuros piojos, no sé. No, no, no era por los piojos, sino que el primer tema es el tema presentación del disco. Sí, tal cual. Ah, sí. Es el que tenés que mostrar. Si el primer tema está bueno, te engancha el disco. Seguís, seguís escuchando, claro. Le das que siga. Ya si el primero arranca medio flojo, bueno, el primero es ese. Igual ustedes tiraron el primero todo a la carne al asador, con el invitado y todo. Sí, pero no fue porque estaba el invitado, sino porque planeamos la lista de temas, digamos, el orden que iba a ser ese desde un principio. Bien. Ya lo teníamos planeado así. Bueno, cuando decimos el invitado es nada más que el Tano Marcello, ¿no? Nada más y nada menos que el Tano Marcello. Bueno, es por ahí una amistad que tengo con él y justo nos faltaba cerrar algo en ese tema. Ajá. Y en esa época justo él me estaba mensajeando, me dijo, che, mirá, estoy haciendo unas cosas con casa, acá unos videos entre casa, sacando unos videos en YouTube, hubo unas charlas ahí por mensaje. Y bueno, viste que esas cosas las comentaste con tu compañero. Che, loco, de ahí todo con el Tano. Dice, ¿qué era un tema? ¿Qué era un tema? Sí, bueno, así que nos pusimos en contacto con él. Pero hay una amistad. Sí, sí. O sea. Sí, sí. Tenemos contacto, nos escribimos siempre. Está bien. No hay que ser una amistad de guay, mi amigo. No, no, está bien. Pero porque por ahí es... No es alguien que, che, a ver, hoy tengo... Claro. Lo llamo, me da un pilota y dice como, no, no, ahí. Ya queríamos que él grabe en el primer disco, quería mostrarlo grabar. ¿Pero alguna vez le habían dicho ya de grabar? ¿Alguna vez le habían propuesto grabar? Le propusimos grabar en Ramnificanciones. Ajá. El primer disco. Le dijimos, che, bueno, ya que tenemos el disco, invitémoslo. Por ahí uno entiende todas las ganas, la emoción, viste. Y bueno, justo él estaba grabando en pie, me parece. Un discosolista que justo estaba con Armaporte también. Y bueno, se le complicaba, no tenía tiempo. Ah, bueno, pero el sí ya estaba. No se dio. El sí ya estaba desde el 2014, más o menos. Por ahí lo teníamos medio hablado. O sea, así que bueno, era algo por ahí un poco pendiente que teníamos. Y bueno, se dio en esta oportunidad y creo que termina de cerrar este disco, viste, con esa perlita. ¿Y cómo él lo grabó en su casa? Él lo grabó, sí, en un estudio allá en Buenos Aires. Porque esto fue grabado en... Fue grabado en medio de la pandemia. Por ahí la gente nos... Si bien lo sacamos este año, el 21, lo venimos planeando del 2019. Hicimos una preproducción con Lucas Conforte, que fue el ingeniero de grabación. Él siempre nos hace sonido, digamos, en recitales que hacemos, siempre está con nosotros. Puede decirse que es casi el cuarto astilla. Sí. Y bueno, con él hicimos la preproducción. Si bien teníamos los temas bastante cocinados, quisimos darle una vueltita de tuerca y él estuvo en la producción de este disco. Y le mandaron el tema y le mandaron a hacer lo que vos quieras. Porque a una persona como esa no le puede decir, che, mirá, queremos que acá toque así, que acá así. Claro, no, no, no. Le dimos la libertad un poco. Es más, él me dijo, la idea era que graba el punteo solamente. Dijimos, che, mirá, con que vos agregás el punteo, que es tu forma, que él tiene un sello único por ahí. Te das cuenta, escuchándolo, te das cuenta que él está. Y dijo, no, no, está buenísimo el tema. Entonces yo lo toco entero. Después vos elegí las partes que te gusten, lo que quieras cortar, pegar, véanlo con el ingeniero de sonido y lo arma. Pero lo grabó entero. Así que él nos mandó un video ahí grabándolo también. Pará, pará. O sea que hay varias partes que grabó. O sea que lo podemos usar en cualquier otra cosa también. Dentro de ese tema. Grabó todo el tema ese, digamos. Sí, bueno, pero después lo usamos. Hicieron punteo, reglitos que quedaron ahí por ahí fuera. Viste, por una cuestión, por ahí se pisaba con los temas, que no iban. Fue una producción. Por más que él grabó todo, hicimos una producción, digamos, con sus guitarras. Bien, así fue como Astilla del mismo palo, entonces sacó este material, nuevo material. Nunca decimos último porque siempre hay otro que está por venir. Irrealidad virtual se llama. Mucho tiene que ver el nombre con lo que estamos viviendo. Sí, sí, un poco ese juego de palabras con realidad virtual. Un poco con realidad virtual porque es un tanto irreal todo esto, ¿viste? Por ahí uno no lo puede creer que en un celular tengas el mundo ahí en una pantalla, ¿viste? Que estemos, mirá, que estoy, por ahí no sé si esto sale al aire la voz o no, pero estamos viéndonos en una computadora. Es todo muy virtual en este momento. La música es virtual. Sí, 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 sí. Sí, en el celular podés tener las canciones que querés, todas, todas. Tenés todas, todas, todas. Y la música es un poco irreal y virtual a la vez, ¿viste? Porque no la ves, pero la podés sentir. Ya lo decían lo dividido como besos por celular. Besos por celular, ¿viste? Fue una premonición. Claro, sí, 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 tal cual. Y bueno, eso es un poco irrealidad virtual todo lo que se está viviendo en este momento. Por eso un poco el arte del disco tiene ese concepto. Ajá. Un poquito de que están, los personajes están inmersos en un casco de realidad virtual, una onda Mad Max, o ahí un poco más retro. Se lo van a, en una posible presentación, me imagino que van a caer con casco los tres. Era, sí, vos sabés que había una idea de hacer eso, o por ahí yo le decía a los chicos, ché, podríamos hacer, ¿viste? Esas maderas con los dibujos que vas así, cuando te vas de vacación y ponés la carita así. Y le sacás la foto, ¿viste? Podríamos hacer algo así, ¿viste? Con el personaje y cada uno ponga la cara y le saca una fotito. Pero sí, sí, estamos con poco tiempo porque estamos por presentar el disco. Ajá. Ahora en Primicia, acá el 7 de marzo, el domingo 7 de marzo acá en Crespo. Bueno, queríamos, estamos con poco tiempo pero queremos por ahí pintar el arte, hacer algún arte ahí en telón o algo para la escenografía. Bien, es algo más, es algo más del show. Es algo más del show, sí, siempre nos gustó mucho eso. Siempre, creo que en todas las presentaciones que hicimos, nunca repetimos la escenografía. En todos los shows propios, ¿cierto? No por ahí cuando nos indican o algo. Porque, qué sé yo, es algo que nos gusta. Martín y yo nos gusta mucho dibujar, venimos por ahí. Nos gusta mucho el arte, digamos. Entonces, por ahí tiene mucho que ver eso. Y muy influenciado por ahí por el rock de los 90, donde, yo te veo que se arrengan los redondos, hablando de lo nacional, tenían unas escenografías terribles. Las siguen teniendo todavía. Sí, 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 sí. Unos muñecos inflables, grandotes. Unos inflables, eran cosas, viste, que nunca se habían visto. Entonces, uno, en el inconsciente, creo que tiene mucho de eso. Claro. Y tratamos de, a lo que podemos, tratar de imitarlo o replicar un poco eso. No perder esa esencia del rock, viste. Tal cual, tal cual. Y llevar siempre la misma línea del disco. Si el disco es en realidad virtual, o sea, no va a caer en dos caballos. Claro, un rey con una espada. Claro, nada que ver. El disco tiene, después vamos a hablar de la fecha que se viene de la presentación. Son seis canciones, que está bien, porque no se sacan más discos largos. Exactamente. Un poco ese fue el concepto de no sacar un disco tan largo que por ahí sea difícil de escuchar. Entonces preferimos hacer seis temas. Un disco corto que por ahí lo escuchás y decís, oh, está bueno, parame, lo pongo de vuelta. Escuchen para temas más. Que te quedes con esas ganas de escucharlo. Otra porque en un primer momento pensamos en sacarlo como en Spotify, digamos. Sí, solamente en las redes, en las plataformas digitales. Y viste que ahora se usa mucho eso. Ponés un tema, pasan dos semanas, quince días, otro tema. Para no perder la vigencia. Porque si vos sacás el disco, ponés los diez temas, seis temas, no te escucha nadie. Te escuchan una semana y moriste. Las bandas grandes no, pero por ahí una banda chica que está en el under como nosotros muere más rápido. También, qué sé yo, empezamos a flashear el arte y todo. Dijimos, che, esto no lo podemos sacar en un formato físico, viste. Está bueno, hicimos todo. A ver, no sé si vos lo viste, pero si bien te lo muestro acá. Sí, 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 tenemos la gráfica acá. ¿Por qué? A mí me... Hay un código QR también. Exactamente. Entonces, te cuento. Tiene el arte por un lado, ¿cierto? Que es la gráfica, todos los dibujos. Que cada dibujo representa a una canción, a un tema, digamos. Ponele acá, ahí vivía en Udian, tenés al diablo. Claro, claro. Cada tema tiene su letra, digamos, que representa eso. Pero no hay un disco físico. No hay que vos vas a poner la compactera y lo vas a escuchar. Pará, ¿qué es compactera? Porque ya me olvidé que era compactera. Sí, ya la gente no sabe lo que es eso. Un amigo me dice, che, loco, pero te lo compro el disco, pero no lo voy a poder escuchar. Dice, porque mirá, en mi casa no tengo compactera. La tuya es mi compactera. Digo, loco, no te preocupés. Que lo que vos estás comprando es un arte del disco y tiene un código QR que te lo descargás. Lo escuchás online. Claro. Tiene un archivo de ARP para una carpeta que lo debás bajar. Ah, bueno, buenísimo, me dicen. El último disco de carajo fue así. El último disco de carajo fue así. Fue un libro. Un libro con un QR para descargar. En realidad, yo lo sabía eso porque, si va a carajo, una banda de las que más me gusta, pero Martín no sabía. Y me dice, che, ¿por qué no hacemos algo con un QR? Busquemos la forma de que lo puedan descargar. Sí, porque él había visto otras cosas, ¿viste? Que por ahí se hacían. Digo, mirá, carajo, hizo algo así. Sí, sí, sí. Ah, sí, no sabía. Bueno, dale, mirá. Me puse a investigar yo. Bueno, lo armé, ¿viste? Como con la precariedad, digamos. Sí, sí, sí. Y después ya es una banda como nosotros. Y bueno. No, bueno. No es que le pagamos un ingeniero en el sistema que no haga una página web con una plataforma donde vos podés entrar. No, es algo. Sí, 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 sí. Un código, a ver, para que la gente lo entienda. Vos compras el disco, el disco no viene en lo que vos compras. Claro, no viene físico, no viene el CD, no viene. Sí, sí, el redondito, el disco. Claro, lo que es la gráfica, viene todos los créditos, todo eso viene. Escaneás, todos los celulares ahora tienen para escanear el código. Muchos no saben, a muchos les cuesta por ahí. Seguí contando. ¿Hay código QR en Crespo? Sí. Bueno, perdón, perdón, perdón. Creo que acá hay con los Motorola 1100 están todos. Pero, a ver, mirá, te voy a traer algo. No, lo tengo ahí colgado, tengo ahí colgado. La clave del Wi-Fi. Ahí estoy viendo algo, un QR tenés ahí atrás. La clave del Wi-Fi, está ahí colgada. Ah, mirá qué bueno, claro. Bueno, cuando Carajo presentó el disco en Vórteris, Buenos Aires, tenían miedo de que, como es todo con pantalla también, tenían miedo de que se vea mucho un código QR y la gente ponga pausa, capture pantalla y después pueda bajar el disco. Bueno, cosas que me acuerdo de la presentación. Nada, la gente, los chicos de Astillas del Miopalo te dan el cuadradito con la gráfica, pero no el CD. El CD lo descargás al celu, a la compu. Después de la compu, a un pendrive, lo metés en el auto y haces eso. Porque muy poca gente compra discos, no se están vendiendo discos. Y, a ver, te apuro, ¿cuál fue el último disco que compraste? Uy, mirá un montón. Yo compro discos. Bueno, sí, sí, a mí también. Capaz que Babasónico creo que fue el último disco que compré. Bueno, pero no se vende discos. Yo porque sigo comprando discos. Te muestro, acá tengo todos los disquitos atrás, los dineros. Pero porque por ahí somos gente rara. Claro. Y está bien. Y viene lo mismo, o sea, lo vas a escuchar en el mismo formato. Va a sonar, lo podés bajar en WAP, lo podés bajar en MP3. Lo mismo pasaba con el de carajo y otras extensiones, no sé qué. Sí, tenía una extensión que era como que vos estabas escuchando el mismo máster. Entonces, una versión más, de mayor calidad todavía que el WAP, digamos. Sí, sí, sí. Era como casi, no sé si una cinta abierta, digamos, pero el máster que tiene ahí el ingeniero de sonido. Claro, sí. Pero tú, todas las maquinitas ahí. Era eso que para gente que tiene oído, bueno, le puede encontrar una diferencia. Bueno, y si vos, yo estoy acá en Paraná, quiero comprar el disco. Es un caos porque vos estás en Crespo. Bueno, ponele que... Sí, sí, por ahí lo podríamos mandar o llevarlo. La idea es ir y dejarlo en algún lugar. No, todavía por... Está bien, pero le mandás, le podés mandar un código primero. Sí, te puedo mandar el código para bajarlo y... Claro. Y después, cuando se pueda... Cuando se pueda el arte. En Santa Fe sí lo llevamos, que justo teníamos viaje y lo dejamos allá en una casa, se puede decir, es Dilan. Hay una... Está en la galería y en la peatonal. Ajá. Que venden discos de vinilo y mucha música. Ahí dejamos unos discos para que la gente por ahí de Santa Fe pueda... Bueno, acá hay que ver si la gente... No falta conseguir algo en Paraná y que no nos hemos puesto en campaña. Pero ahí vamos a preguntarle a la gente de Terco Tour que ellos... Sí, ahí, o Music Tour, ahí el color. El disco lo ha vendido, sí, siempre nos ha hecho la mejor, la buena onda y lo han vendido ahí. Bien. Ha sido una cuestión de no organizarnos. Sí, bueno, ya se va a dar. El disco salió hace muy poco, 15 días. El disco salió hace poco, sí, en enero. No sé, no me acuerdo qué fecha, pero salió en enero. Bien. Además tenés el disco. El arte tiene el mismo tamaño que un disco que si querés ponerlo... Sí, 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 cuadradito, todo igual. Ahí, cuadradito, lo ponés y listo, que te ayudás. O sea, lo que falta para que se entienda es el CD, el CD. Eso no está. Lo único, es más, pero lo bueno que tenés que cuando vos escaneás el código, vas a la página esa y tenés todo el arte, tenés la música, como decías, tenés el primer video oficial de la banda. Las letras. Tenés las letras, tenés los créditos. Entonces hay mucho contenido ahí dentro de ese QR. Entonces tenés para explorar y navegar un poco ahí. Está buenísimo. Vamos a hablar un poco de cómo fue la grabación de este disco. Primero, bueno, arranca. Vamos a ir escuchando tema por tema. Arranca. Aquí vivía Angus Young. Con el Tano Marcello, como invitado en la guitarra. No metió un coro, no metió nada, solamente guitarra. No, no, solo, solo guitarra. ¿Una guitarra? Sí, una guitarra. Una guitarra, bien. ¿Cómo es? Aquí vivía Angus Young. A ver, porque es un nombre chistoso. Sí, a ver, por ahí Martín es el letrista de la banda y él tiene todo un... No madura, no madura, decilo. No, no madura, no, no, él está en su niñez ahí con esas niñas de los temas. Además, él, qué sé yo, ve pasar un perrito y te hace un tema de amor, ¿viste? Y vos pensás, oh, está haciendo un tema, no, está haciendo nada que ver, ¿viste? Es muy irónico por él en sus letras y un poco sarcástico. Bueno, pero el tema tiene... Es gracioso en un punto, es gracioso en un punto. Tiene unos riffs, onda, ahí se dice, o sea, hay algo que el nombre y el riff... Está un poco ligado con eso. Por ahí hay una historia de, no sé si es como alguien que le vende el alba al diablo pensando que te vas a encontrar con Angus Young en el infierno, ¿viste? Y cuando llega, se lleva el chasco, ¿viste? Claro. Ya estaba ahí. Pero bueno, un poco resumido. Por ahí Martín te podría explicar mejor las letras, ¿viste? Hay que entenderlo. Vamos al tema número dos. Se llama Una metáfora del miedo. En una noche gris, así te conocí, no me hablabas de miedos, ni de reencarnaciones, no, si todo es así. Este, son ustedes tres nomás acá, ¿no? Sí, sí, somos nosotros tres. O sea, por lo que veo hay invitados en el primero y en el último. En el primero y en el último, exactamente. El último es un acústico. Ajá, ahora vamos a llegar. Sí, tranquilo, vamos por parte. Una metáfora del miedo es el tema número dos de este nuevo disco de Castillas, del mismo palo. Y el número tres es una historia real esa, de una persona que pasó mucho miedo en un momento en un cine de Buenos Aires. Algo así, recuerdo que contó, pero quedó plasmada en esa letra. ¿Se meten en las letras ustedes o dejan que vaya? No, no, dejamos que él ponga lo que quieras, no somos muy rompebolas con eso. Cada uno por ahí está en su instrumento, en su función y no nos metemos mucho. Sí, por ahí cuando componemos, che, por ahí esto acá queda, no, esto no, a ver si lo tocas de esta forma me lo puedo llevar mejor. Pero esa cuestión técnica, sí, pero no somos muy rompebolas, somos bastante libres. Además porque a él le gusta rimar mucho por ahí las palabras, que por ahí lo entiende él, que las consonantes suenan con las vocales y tienen esa rima así, que por ahí tenés que leerlo para darte cuenta. Yo por ahí a veces no lo entiendo, pero si a él le pega y le suena bien, no, porque la suena mejor que la B, entonces termino con esta palabrita, listo. Y aparte lo va a cantar él, lo va a cantar él, déjalo. Sí, totalmente. Pasamos al tema número 3, calculo que esto también es una historia común. Es un castigo divino. Días de resaca, se llama. Sí, le ha pasado mucho. Buen riff ahí. Entre el primer tema y este ya hay, esto es más el carpo. Por ahí, bueno, el primero, vamos por lo de ACDC. El segundo ya era más rock and rollito. Despertar no está en mis planes. Esto también debe ser algo muy personal. O todos nos identificamos. Con el tema. Con esta canción. Sí, sí, sí. Ya tanto nos... Acá me perdí, ya no sé de qué. Calculo que habla de las resacas que tenemos los fines de semana. Y ese despertar del lunes o el domingo. Tal cual. Sí, esto nos pasa a cualquiera. Pasamos al tema número 4. Cuando un monstruo te habla de amor. El disco se llama Irrealidad Virtual. El nuevo disco de Astillas del mismo palo. Soy contra maldiza de un dolor. Un perro que mastica solo huesos de cemento. Y vos. Acá me suena, si vamos comparándolo, como veníamos haciendo, a más Ataque 77 de lo último de Ataque, digamos, ¿no? Sí, sí. Muchos nos dicen que tenemos en los temas punk un aire. Pero no son una banda punk. No, no somos una banda punk. No somos una banda de rock. No somos una banda de... O sea, siempre tuvimos en mente hacer canciones que sean los más escuchables para la gente. Cortas. Que por ahí muchos temas no tienen ni punteo. Que bandas de rock dirán, ¿cómo? ¿Cómo no va a tener punteo un tema, viste? Que es casi un absurdo por ahí. Sí, bueno, el disco dura 20 minutos. Es cortito, sí. Y hay temas que no tienen punteos, viste. Porque a veces no hacen falta, a veces no lo extrañás. Por ahí lo escuchás al tema y ni te das cuenta que tiene un punteo. Y eso por ahí creo que hace un buen tema. Que no tenga punteo y no te des cuenta que no está. Que no está, claro. Pero sí, un poco la banda es... No tenemos un estilo definido. No es que seamos punk y vas a escuchar un disco de 10 temas punk. O hard rock y vas a escuchar un tema... Los 10 temas que van a ser hard rock. No, es por ahí un colorido dentro del rock, viste. Claro. Más punk, más rockero. Más punkero. Tenés como distintas aristas, viste. Pero ¿y eso es por las mismas influencias que tiene cada uno? No, porque ya... No, porque Martín... Hemos tenido una época punk, una época Zeppelin, una época Hendrix. Y tenemos mucha influencia. Tal vez puede llegar a ser por eso. Nos gusta mucho el rock. Y el abanico dentro del rock es muy grande. Y puede ser una influencia. Pero no es que quisimos plasmar eso en Astillas. Sino que se dio solo, se dio solo. Es entretenido por ahí. Es tocar en Astillas. Porque no es que vas a estar todo el tiempo haciendo punk con un ritmo... Claro. O heavy, taca, 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 con el doble bombo, viste. Así, tenés los 10 temas. No, vas cambiando temas rápido, medio tiempo, punk. Es entretenido tanto para ustedes como para la gente porque le vas variando. Claro, viste. Por ahí no cansás a la gente, viste. Entonces, y lo sorprendés también. Por ahí también tiene su contra de que por ahí vos decís, bueno, sería spank y por ahí podrías tocar en un recital spank. Ah, bueno, sí. Entrar a un circuito, digamos. Pero yo creo que ustedes, a ver, te invitan a tocar con los ataques y vas a preparar los temas más acordes. Sí, igual, de todas formas siempre tenemos como una forma de encarar la lista de temas. Claro. Lenta, baja un poco, va subiendo, termina con lo pang y más allá arriba, viste. Pero bueno, creo que para la gente le es entretenido escuchar la banda. Bien, el tema número 5 ya, el nombre... Bueno, pará, otra cosa. Este tema, Monstruo, tiene video. Fue el primer video oficial de Astilla. Este fue el primero. Con Monstruo abrimos el disco, digamos. Fue el corto de difusión que pensábamos que se han estado pasando en la radio, en muchos lugares. Y hicimos el video. ¿Y por qué no lo pusieron cuarto? ¿Por qué lo pusimos cuarto? Por lo que te decía anteriormente de que teníamos la lista de temas como querés. Claro, nos imaginábamos que a la forma de escuchar el tema, el disco, digamos, pues si bueno, empezás con algo rockero, corta y va algo más punk, baja algo más lento, sube algo más punk. Es como que en la cabeza nos cerraba lindo cómo iban quedando un tema después del otro. Solamente por eso está cuarto. ¿Y es el tema más radial de SIS? Sí, yo creo que sí, es el tema más radial. Por eso también lo pensamos un poco para que sea el corto de difusión. Claro. Me parece que es el más ganchero lo escuchás y sí, es el más radial. Bien, pasamos al tema número 5. Ya tiene un nombre si veníamos con algo de hardcore, algo de punk. Este se llama Chacarera para un cíclope. A ver. ¿Vieron que se pueden encontrar cualquier cosa? Es variado. Sí, bueno, no se van a aburrir. Ahora sí, estos son cualquiera. ¿Hay alguien que toque folclore, Chacarera ahí o...? ¿Y cómo fue que salió? Porque tiene el ritmo de Chacarera rockero. No, no, fue pedirle a mí, yo ponéle en la batería, le consulté a algunos amigos, bateristas de folclore. Chilo, a ver, ¿cómo puedo llevar esto acá? Viste, bueno, mirá, lleva las palmas en una mano. Uy, viste, era un mambo, un negro, hacer todas esas cosas. Y bueno, traté de adaptar lo que me dijeron al ritmo. Y a Martín le pasó lo mismo. Él grabó y cuando grabó, claro, no coincidía, digamos, porque él tenía en la cabeza algo más cuadrado y la Chacarera llevaba como un contratiempo. Lleva así como... Claro, sí, sí, sí. Así que bueno, tuvimos que en un primer momento me decir, che, pará, pará, cortemos, reveamos un poco el tema de cómo va a llevar el brazo del bajo. Y en otra sesión de grabación lo practicamos, lo hicimos y lo grabó. Y salió. ¿Se lo mostraron algún folclorista? No, nos matan si se lo mostraron folcloristas. No, nos vas a la cruz. No sé, no. No, no, por qué. Pero mirá, más allá de los folcloristas y todo eso, es el tema que más le ha gustado a la gente. De distintos ámbitos, así que voy a decir, gente que por ahí ni conocés o de otra gente así, colega, viste, de otros programas de radio, que han escuchado, han dicho, che, Chacarera es un temazo, está buenísimo. Que por ahí, viste, vos salís con Monstro, un tema un poco más punk, más... Claro. Pero bueno, dicen. Bueno, no nos metemos en esa. Pero bueno, le gusta mucho ese tema. Cuando pueden, lo dicen en las letras. Sí, sí, pero no es algo que somos así anárquicos o en contra del sistema, del gobierno, de todo. No nos metemos mucho en esa. Ya te digo, Martín es por ahí un poco más... O lo dicen sin buscarlo, de una forma un poco más irónica, sin el ánimo de agredir, digamos, de... Tal cual, tal cual. De tenerse en esa, digamos. A ver, escuchamos. Hay muchas bandas de rock. Bueno, no sé si hay muchas. La Mancha se me viene a la cabeza que tiene un tema, creo que es vagabundear. Claro, La Mancha tiene un poco de eso. Por ahí Dividido tiene algo. Sí, bueno, sí, Dividido tiene de todo. De eso, tiene todo, pero por ahí tiene de todo. Llegamos al tema número 6, el que cierra el disco. Y antes de escuchar algo de este tema, por... Hay un temita. Bueno, vos me dijiste ya el disco más o menos lo tenían armado en la lista, sí. Pero el que queda último es que, loco, ¿por qué es el último? Bueno, en este caso, porque es un tema medio lento, dijiste. ¿Un tema? Medio lento, es acústico. Claro, es un tema acústico. Bueno, por un poco de ese eclecticismo de la banda, creo que empieza al palo y termina cerrando como un tema acústico, no tan arriba, sino más bien abajo, como para cerrar el disco. Y no ponerlo al medio, porque venía al palo y te baja, entonces es como que es un final. O sea, tiene un par de invitados, que está Javi, el ex intervista de nosotros, de Astillas. Sí, sí. Ese tema lo grabamos en el estudio de él, fue el único tema que se grabó acá en Crespo. Grabó los coros y está Marcelo Bendler, que es de un grupo de folclore de acá de Crespo. Tocó en la orquesta sinfónica de San Pedro. ¿Pero cómo lo hicieron grabar La Chacarera? No, y porque el tema 6 es un tema muy triste y creo que el violín por ahí tiene esa tristeza que necesita el tema, porque por ahí la letra y aquí no está escrito ese tema. Es un poco triste y bueno, por ahí se buscó la tristeza por ese lado. Completa, claro. Pensamos en La Chacarera poner un violín, algún bombo, pero cuando la fuimos grabando nos dijimos, no, está bien así, queda bien rockera, no lo llevemos tanto para el lado del folclore porque por ahí se va a perder un poco la esencia o nos vamos a pisar un poco en que no somos tan folcloristas y se va a notar. Entonces preferimos ser un poco más sinceros con ese tema y bueno, poner los violines en este tema, en el último, que bueno, por ahí habla de la pérdida de seres queridos, en este caso de un amigo en particular, pero bueno, la gente que lo escuche lo puede tomar para la pérdida de algún ser querido. Tal cual, tal cual. ¿Las 6 canciones fueron inéditas o la tenían ya algo grabado, algo de años materiales? Sí, las 6 canciones fueron prácticamente inéditas, alguna vez la tocamos sin terminar de pulirlas como para testearlas, hubo alguna presentación en vivo, pero sí, son todos temas nuevos. Todo nuevo. Bueno, escuchamos un poquito de esta última. Ahora te digo, el que pone el disco en Spotify, ¿está en Spotify? ¿Está en la plataforma? No, todavía no está en Spotify porque estamos terminando de hacer un poco el tema de los derechos, tal cual, de la autoría, entonces nos quisimos subirlo por esa cuestión, pero bueno, ni bien terminemos de hacer eso y podamos, la idea es subirlo. Un poco también demorarlo para poder vender el disco y que no se queme tan rápido, ¿cierto? Bien, el que le ponen el Winamp, no sé si se usa, yo lo uso el Winamp todavía, le ponen que se repite al disco, termina este y arranca con la de Angus, o sea, ahí te... Para levantar de vuelta. Todas las mañanas voy buscando alguna forma de... ¿Le estás por poner triste ahí y se te caen lágrimas? No, no, no. Ya, listo, levantado. Excelente. El nuevo disco de Astillas del mismo palo. Se llama Irrealidad Virtual. Genial el nombre con los tiempos que estamos viviendo. El disco viene en un código QR, se lo podés pedir a ellos mediante las redes sociales, Facebook, Instagram y todo, ellos te pueden mandar el código, después cuando se vean te dan el arte y te lo firman y te lo dedican y todo eso. Bueno, ahora, recién confirmado, hace muy poquito, viene la presentación. Sí, recién confirmado, ayer creo, ayer estábamos hablando. Ayer, ayer hablábamos, sí. Nos dieron todas las habilitaciones correspondientes para presentarlo. La verdad que... Para, 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 ¿cómo está Crespo con el tema ese? No, está complicado. La verdad que Crespo... A ver, yo siempre le digo a la gente, nosotros vivimos en el interior del interior. Claro. Entonces, por ahí sí es complicado ya estar en Paraná y que hayan movida en Crespo es mucho más. Hasta un poco antes de la pandemia había un solo lugar habilitado que costó mucho. A ver, si te vas un poco más atrás, no tanto, todos los recitales en Crespo eran prácticamente clandestinos, sin habilitación, con de boca en boca, poca publicidad, digamos, porque vos sabías que podía caer la cana o la policía, algo, digamos, y cortarte. Se logró tener ese bar, pero había recitales una vez por mes, ¿viste? Venía en banda afuera, estuvo bueno en ese momento, pero era un recital por mes, nada más. Y tocaba una banda o dos de Crespo y para tocar de vuelta tenía que pasar unos meses para no repetir. Claro, porque tampoco hay muchas bandas. Claro, sí, ahora quedan pocas bandas. Mirá que nos costó ahora conseguir para la presentación del disco. No había banda, estaban todas paradas, estaban sin ensayo. Claro. Bueno, y volviendo a eso, vino la pandemia y quedamos sin nada. O sea, cerró el bar este, vino pandemia, nos cortó todo este año para hacer algo. Y la idea era presentarlo en un bar. Y bueno, no se pudo porque por ahí hay muchas trabas por parte de la municipalidad con respecto que si es gastronómico, que la seguridad, que los baños, que todo. Viste, hay mucho protocolo en este momento para habilitar un lugar para hacer este tipo de eventos. Entonces está complicado. Entonces la idea que tuvimos y que nos dieron por ahí un poco fue hacerlo, pedir las habilitaciones como algo cultural, ¿cierto? Bien. Entonces, bueno, la presentación del disco es el 7 de marzo, domingo, al aire libre. Acá en calle 3 de Febrero y Moreno, para el que conoce Crespo, detrás del Instituto Comercial Crespo. Es el playón del Instituto. Ahí se han hecho muchos recitales, los Crespo Rock. Otros Crespo Rock, no hay que... Los Crespo en vivo tan famosos. Y bueno, volvemos a acopar ese lugar y hacer la presentación del disco. Es ahí. Bueno, por eso digo, conseguimos todas las habilitaciones para poder hacerlo. Bueno, es una puerta que abren ustedes y para demás bandas también. Sí, sí, ojalá que cada tanto, no te digo todos los meses, pero cada un par, un mes, mes y medio, alguna banda pide la autorización y lo puede hacer. Sale, sale caro, por ahí no tenés una... va a haber cantina. Sí, no podés cobrar una entrada. No podés cobrar una entrada. Entonces, el sonido es caro y por ahí tenés que pagarlo y te podés llegar a clavar. Así que bueno, para esto pedimos a algunos sponsors, viste, que nos estén colaborando. Y si bien por ahí no es lo que más nos gusta de manguear plata a las empresas, no nos gusta mezclar mucho, pero bueno, nos vimos en la necesidad esa, viste, porque... Estamos hablando entonces que va a ser un recital gratis. Va a ser un recital gratis. El domingo 7 de marzo. Bien. Exactamente. Con un recital gratis. Bueno, con todos los protocolos, cuidados, distanciamiento... Sí, con todos los protocolos que se exigen. A ver, la gente tiene que tomar un poco de conciencia y decir, che, no compartamos el vaso. Sí, 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 barbijo, todo eso. Bueno, ojo, también le digo... El que más es el que se cumpla, ¿no? Es una responsabilidad social, ¿cierto? Tal cual, tal cual. También le digo a los músicos, le digo a los músicos que estando arriba del escenario, también sean ellos los cuidadores, los cuidadosos, no ponerse la gorra y decir, loco, ponete el barbijo, pero decirlo así al aire libre, che, por favor, cuidemos, porque si no, no van a tocar. Se corta. Exactamente, porque o tocarás esa vez y después no te van a habilitar a una próxima. Entonces, por ahí también, ya que nos dan esa posibilidad, poder llegar a que se repita. Entonces, cuidemos el espacio, lo que nos están dando en este momento, para poder seguir haciendo algo. Tal cual. 7 de marzo, entonces, se viene la presentación de este nuevo disco de Astillas del Mimo Palo. Alexis, querido, bueno, yo voy a elegir La Chacarera, sí, obviamente, y te toca elegir uno a vos, para escuchar dos canciones. Y bueno, vamos con Monstro, que es el corto de difusión, que, bueno, ya Angus Yang, que está el Tano. Bueno, querés pasar, Angus, aquí vi Angus Yang, o... El que vos quieras. Para que escuches al Tano. Angus, Angus, así escuchan al Tano en los punteos, que por ahí, si bien lo pasaste, lo escucharon, pero no se pudo apreciar bien esa guitarra del invitado. Perfecto. Bueno, antes del 7 de marzo, charlamos de vuelta, así hacemos acuerdo a la gente de la fecha. Dale, dale, buenísimo. Y que se sumen los otros, así estamos charlando con los otros. Sí, sí, sería bueno hacer una nota con los otros. Bueno, dos bandas invitadas, una es Coltie, banda Pantil de acá de Crespo, ex Astilla, Javi, está ahora con su proyecto de solista, está la mejor con él, así que están invitados, y Plus Ultra, otra banda de acá de Crespo, rock dividido, hace una onda Beatle, cover dividido, muy rockera, sí, para prestarle atención. Genial. Así que bueno, y Astilla en el mismo palo, las tres bandas que van a estar el 7. ¿Esto va a ser a la tarde? ¿A qué hora va a arrancar? Eso va a ser a la tardecita, tipo 19 horas, hasta las 11, 12, digamos, un horario temprano que la gente pueda ir a disfrutar. Sí, aparte es domingo y no hay que hacerlo. Es domingo, digamos, es un poco también para la familia, para la gente que por ahí no va a meterse a una cueva, así a un recital, digamos, un sábado a la noche, que por ahí el ambiente es un poco más oscuro, que pueda ir tranquila con su sillón o el mate, o a tomar algo, comprar algo ahí. Genial. A disfrutar de un poco de rock. Perfecto, vamos a escuchar. Te mando un abrazo, igual no cortes que te voy a proponer algo después. No, te mando yo también un abrazo a Martín y gracias por el espacio, a vos, a la producción, a toda la audiencia, un saludo grande. Acá estamos. Todo lo que pasa acá, buscalo en www.vortelixparaná.com